Música Música Y mi choro, que ramengi maroró, que ramengi maroró, te da soba un bocado. Y quiero postrar, y albertence que ne va a escalar. Y calier, es sujier, o balchama, dale na leñama. Y calier, es sujier, o balchama, dale na leñama. Música 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 Tu choro, be choro, que ramengi maroró, que ramengi maroró, que ramengi maroró, que na soba un bocado. Música Tú lloró, me lloró, que irá mi que marrón, que irá mi que marrón, que irá mi que marrón, que na sova bocado. É caliê, é sujie, com a llama, balená le llama. É caliê, é sujie, com a llama. Balená le llama.